...este presupuesto, ¿no? Tal cual. Bueno, ahí comenzó, Jorge, a hablar Martín Guzmán. Vamos a escucharlo un ratito. Dale. ...quema integral macroeconómico de transición. De transición entre el lugar en el que hoy se encuentra la economía argentina y el lugar al que queremos llevar a la economía argentina. De modo que lo que hoy voy a realizar es una presentación integral en la cual queremos enmarcar desde la visión del gobierno, desde la visión del presidente Alberto Fernández, qué es lo que consideramos como el punto de partida, en dónde está la economía argentina hoy, hacia dónde buscamos ir tanto en cuanto a los objetivos del desarrollo económico y social como en cuanto al manejo de la política macroeconómica. ¿Cuál es la situación que actualmente enfrentamos en cuanto a la capacidad de hacer política económica? ¿Cómo hemos llegado a esa situación en un contexto de desarrollo histórico? ¿Y cuál es el esquema que planteamos para la transición del cual el presupuesto 2021 es un elemento absolutamente central? El presupuesto 2021 ha sido elaborado de forma meticulosa junto a todo el equipo y a todo el gabinete del gobierno, obviamente bajo el liderazgo del presidente, el jefe de gabinete Santiago Cafiero y todos los ministros y ministras y lo que haremos es presentar esos detalles y enmarcar esos detalles dentro del esquema macroeconómico, como digo, de transición. Comencemos por donde estamos. Ustedes tendrán en sus pantallas, que veo que aún no está disponible, pero la idea es que tengan en sus pantallas, ahí está, una presentación de PowerPoint. Bueno, hoy estamos en una situación que es realmente muy difícil, que presenta enormes desafíos en Argentina y en el mundo. El mundo está sufriendo los efectos de una pandemia que no tiene precedentes en la historia del sistema capitalista tal como lo conocemos, que le ha generado un golpe fuertísimo a la economía mundial y también le ha generado un golpe fuertísimo a la economía argentina, que ya estaba viviendo una situación de profunda crisis macroeconómica. Todos los indicadores muestran en los últimos años que Argentina viene transitando un sendero de deterioro en cuanto a lo económico y social que se ha profundizado con la pandemia. Los últimos datos disponibles muestran que la situación social es realmente preocupante. El 35,5% de la población en la última medición se encontraba a nivel de pobreza y esto obviamente sigue creciendo en el contexto de la pandemia. 8% de las argentinas y los argentinos en situación de indigencia, de pobreza extrema, que también se verá que esto crece en el contexto de la pandemia. Casi el 10% de la población está en situación de desempleo y ha venido aumentando. Cuando se publiquen los datos del segundo trimestre del 2020, veremos que se dará un aumento de aproximadamente dos puntos y medios porcentuales en la tasa de desempleo con respecto a la medición previa. El producto no crece y lo que fue el inicio de la pandemia mostró una caída muy fuerte interanual del Producto Interno Bruto del país de alrededor del 19% entre el segundo trimestre del 2020 y el segundo trimestre del 2019, luego de lo que había sido una caída por dos años consecutivos del producto y el país terminó el año 2019 con una inflación del 53% y obviamente todavía está en niveles elevados. La variación de los precios agosto-agosto a 2020 ha sido del 40,7%. Todo esto muestra una situación de partida realmente difícil. Problemas económicos, sociales, que arrastran problemas estructurales que le han impedido a Argentina poder encontrar un sendero de desarrollo virtuoso, un sendero de desarrollo inclusivo, en el sentido de que el país genere trabajo para toda su estructura sociodemográfica y un sendero de estabilidad en el cual las familias, las personas en nuestro país puedan crecer en un ambiente de tranquilidad y de seguridad económica. Desde ese punto lo que buscamos hacer es construir un puente, transitar un sendero que nos conduzca hacia objetivos del desarrollo y a un esquema de política macroeconómica diferente del que hoy Argentina puede tener. Un esquema de política macroeconómica que corresponda a una economía que ya está transitando un sendero de estabilidad. Pero para llegar a ese punto hay mucho trabajo por hacer y ese es un puente que requiere de una tarea colectiva, que requiere de decisiones que incluyen políticas que van más allá de las políticas de gobierno, que requiere de ponernos de acuerdo en ciertos pilares y que esos pilares sean tratados como políticas de Estado. En cuanto a los objetivos del desarrollo, nosotros lo que buscamos es tener una estructura productiva que satisfaga cinco condiciones. La primera es la de la inclusión, que haya oportunidades para todas y todos, que haya oportunidades en todos los estadios del crecimiento personal, que haya oportunidades de trabajo, un país que genere trabajo. La segunda es el dinamismo productivo, que nuestra estructura productiva sea capaz de generar valor, de agregar valor a lo que ya producimos y de producir nuevas cosas. La tercera es la estabilidad macroeconómica, una condición necesaria para poder alcanzar los otros objetivos y que no ha estado presente en buena parte de la historia argentina. La cuarta es tener un esquema que garantice un desarrollo con equidad federal. El federalismo es absolutamente central. Y la quinta, el respeto por la soberanía y tener en el campo económico la posibilidad de no estar limitado a la hora de tomar decisiones de una manera que inhiba poder establecer políticas para alcanzar los objetivos del desarrollo. Si hoy no estuviésemos en la situación en que estamos, ¿cómo haríamos política macroeconómica? ¿Qué sería el ideal en cuanto a los principios para los distintos bloques de la política macro? La política fiscal, la política financiera, la política cambiaria y la política monetaria. Bueno, ciertamente sería distinta la forma de hacer política macroeconómica que la que hoy podemos ejecutar, dadas las restricciones que tenemos. En el horizonte hacia el que queremos transitar, pensamos la política de la siguiente manera. Punto uno, política fiscal. Lo que necesita Argentina es asegurar que transita sobre un sendero de sostenibilidad fiscal en el cual el Estado cuente con herramientas para hacer política fiscal contracíclica y al mismo tiempo para hacer... Bueno, ahí estamos escuchando la exposición del Ministro de Economía, Martín Guzmán. Estamos aquí escuchándolo junto a Jorge Eliotti. Jorge, ¿por qué siempre nos parece cuando escuchamos la exposición de un presupuesto que es una sumatoria de buenas intenciones, pero desde la dialéctica? Porque después de la práctica, nada de esto se pone realmente en práctica. Mira, Eleonora, es interesante tu pregunta y yo te diría que hay dos cuestiones que son interesantes a analizar. En primer lugar, que yo te diría que esta es la primera vez que Guzmán, en forma pública y en un ámbito institucional, presenta algo así como lo más parecido a un programa de intenciones económicas. Algo que al principio no se quiso hacer porque estaba el tema de la deuda y Alberto Fernández decía que una cosa era arreglar la deuda y otra no hacerlo. Entonces, arreglada la deuda, hoy está desarrollando por primera vez en nueve meses lo que sería su iniciativa política. Ahora, yendo a tu pregunta, yo te diría que la respuesta es muy clara porque la Argentina no tiene la estabilidad económica suficiente como para que los números y datos que se ponen en un presupuesto se puedan sostener en el tiempo. Entonces, lo que termina pasando es que el número de la inflación que se pone allí no se cumple, el valor del dólar después termina generando risas y las partidas presupuestarias reasignadas por distintos estamentos o segmentos del gobierno. Entonces, se va desvirtuando habitualmente en el camino, se va desgajando de modo tal de que cuando uno mira el presupuesto un año después, por ejemplo, ahora sería septiembre del año próximo, quedó totalmente desflecado. Eso ha ido haciendo que más allá de que la Argentina, a partir de Menem para acá, se empezó a presentar el presupuesto regularmente en septiembre, cuando corresponde más, el problema es la ejecución porque la realidad argentina es extremadamente turbulenta y entonces termina siendo una carta de buenas intenciones. Y eso que estás marcando bien, Jorge, ¿tiene que ver más bien con decisiones políticas que con decisiones o planes económicos? No, yo creo que tiene que ver con la inestabilidad económica del país y la imposibilidad de los sucesivos gobiernos, porque, digo, sin irnos muy atrás, les ha pasado a Cristina Kirchner, les pasó a Macri y les está pasando a Alberto Fernández, los gobiernos corren detrás de las circunstancias, ni siquiera las pueden pronosticar adecuadamente. O sea, ha llegado tal punto el nivel de inestabilidad económica y yo te diría de complejidad económica, porque ya la Argentina tiene varios problemas, problemas cambiarios, problemas fiscales, sigue teniendo problemas de deuda y ni que hablar de la cuestión social. Entonces, son tantos los problemas que los gobiernos no pueden administrar la economía, sino que acomodan la gestión a las urgencias. Y entonces, un presupuesto que es una hoja de ruta para el año siguiente, termina desvirtuado. Esta es la verdadera realidad y yo creo que, Guzmán, a pesar de que yo te diría que como viene con todo el traje de la Universidad de Colombia puesto, vino planteando esta idea de que el presupuesto para él era troncal. Pero bueno, la verdad es que le toca un momento donde ya en sí mismo, hoy, como hablábamos hace un ratito, el nivel de tensión, en este momento cambiario, pero de mucha inestabilidad en la economía en general. Hoy se conoce este dato que vos diste recién, histórico, 19,1% de caída en el segundo trimestre. Este es el peor trimestre en la historia, peor que el 2002. El segundo trimestre, el 2002, había sido 16%. Y le toca, obviamente, por el tema de la pandemia, agarró el trimestre más complicado. Esto estamos hablando de abril, mayo y junio, que fue donde impactó de lleno el tema de la pandemia y la parálisis económica. Entonces, por más de que el presupuesto se elaboró después de esto, la verdad es que va a ser muy difícil para el propio Guzmán poder sostener estas pautas que va a fijar allí, bueno, con un déficit de 4,5, con un dólar que, supuestamente, el oficial iba a estar a 100, 101 pesos, con una inflación estimada en 28, 29%. La verdad es que me parece que va camino a que le pase lo mismo que les pasó a sus predecesores. Bueno, es muy interesante el análisis que estás haciendo, Jorge. Vamos a estar bien atentos a lo que diga Guzmán y sobre todo a las preguntas que tenga aquí el diputado. Que ya te digo que ya uno está viendo en Twitter, ya algunos diputados de la oposición se están quejando porque dijeron que iban a hacer pocas preguntas y acotadas. Eso aclaró Heller. Bueno, los diputados de la oposición no están muy contentos con eso. Así que... Entiendo, Leonora, que se habilitaron seis preguntas, que es un número muy acotado para lo que suelen ser estas discusiones en general muy extensas, porque, como te decía, es la única oportunidad que tienen para tener enfrente al ministro de Economía y preguntarle el presupuesto y la economía en general. Hay que estar muy atentos a ver qué dice naturalmente al tema del dólar, que yo te diría que es el tema de este momento. Exactamente. El futuro del dólar, el tema troncal, y el cual estamos esperando todos. Jorge, la seguimos en un ratito. Muchas gracias. No, por favor, Leonora, vos. Hasta luego. Momento de pausa en PM. Quédate ahí, que a la vuelta volvemos con lo que hablábamos.